Ya resuenan los tambores en la noche de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan Le, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan ¡Ah! 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 Muy buenas noches desde la plaza de San Juan Aquí estamos ya retransmitiendo Hoy empezamos ya Fiestas patronales San Juan Bautista 2017 Nos vemos en la plaza, les hemos convocado Y aquí están todos los puntagineros y nosotros El canal internacional de DPS Televisión Que ya está preparado para recibir a José Antonio Cubas Delgado Director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jauber y también pregonero de las fiestas 2017 Que estamos arrancando ya Estamos a tan solo unos minutos De que pronuncie las palabras del pregón Que darán clave a la posteridad aquí por DPS Televisión Y también, como no, gracias a través del canal internacional Saludos especialmente a los que nos ven por todo el mundo en YouTube Good evening to everyone Thank you for coming to Punta Llana And have a nice, lovely time To stay the as possible to DPS TV También bienvenidos a los que nos ven por la página web DPS Televisión.blogspot.com Y también, como no, a través de las redes sociales De Facebook y de Google Plus Nosotros hemos propuesto dos hashtags Almohadilla Fiestas Patronales 2017 Y también Almohadilla San Juan 2017 O San Juan, como quieran Pero también les hemos propuesto una gran alternativa Para que ustedes puedan interactuar con nosotros en las redes sociales Empezamos hoy y ya les iremos contando más cosas Y además de todo esto, si quieres saber más información Visiten la web Así que nada, señores También importante decirles que tendremos Concierto de la Banda Municipal de Música de Punta Llana Concierto inicial de fiestas Y que tendrá alguna que otra sorpresa reservada No la podemos desvelar, evidentemente, por supuesto Y nosotros aquí esperando a que las autoridades suban al escenario Y esté todo el mundo preparado para este gran día Señoras y señores El acto va a comenzar Rogamos silencio en sus teléfonos móviles Gracias por su atención Ladies and gentlemen The eyes will be beginning Please give silence your mobile telephones Thank you for your attention Thank you for your attention Thank you for your attention Welcome Thank you Thanks Amén. 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 Bien, pues, obertura fantástica del pregón de las fiestas con la banda de música de Punta Llana y en estos momentos tiene la palabra Héctor Cabrera, concejal de Cultura y Fiestas. ¿Nos está oyendo? Ahora, muy buenas noches a todos. Con los acordes de nuestra querida banda de música de Punta Llana, damos inicio a este acto de lectura del pregón de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2017. Y nos gustaría que le dedicáramos a la banda de música nuevamente un fuerte aplauso por el gran esfuerzo que harán durante estos días a lo largo de esta semana de cara a nuestra fiesta. La banda de música siempre solicita y participa en todos los eventos, en todos los actos de nuestro municipio y ese esfuerzo y ese trabajo se redobla de manera especial a llegar en el mes de junio y a llegar a las fiestas patronales de San Juan Bautista. Así que el segundo aplauso de esta tarde noche, por favor, para nuestros niños hoy en la fiesta de Punta Llana. La música siempre tan presente en la historia de nuestro municipio, tan presente en nuestra cultura, con la banda de música estandarte cultural de este pueblo, a lo largo de ya una treintena de años más cerca de su 40 aniversario del próximo 2019. Bueno, como decía, comenzamos hoy los actos de estas fiestas patronales de esta edición de 2017. Actos que se prolongarán desde hoy a lo largo de las próximas dos semanas a través de un elaborado programa de actos que aunan cultura, tradición, música, ocio, fe, todo ello para exaltar nuestra identidad como comunidad, nuestra identidad como pueblo y sentirnos orgullosos de este rincón, de este pueblo, de este granero de la isla de La Palma y decir con orgullo que somos puntallaneros y a través de nuestra fiesta y a través de nuestra cultura exaltar aún más, si cabe, nuestra identidad como pueblo y como comunidad. Me gustaría también, en esta noche, enviar un saludo fraternal y amistoso a otras localidades españolas que también durante esta semana se encuentran inmersas en las festividades de San Juan Bautista. Nada mejor que hermanarnos a través de la cultura, a través de las tradiciones y un saludo amistoso desde esta plaza de Punta Llana en esta noche a la ciudad de Alicante, que se encuentra inmersa también en las fiestas de las fogueres de San Juan, también en Asoria, en Castilla y León, la ciudad castellano-leonesa también tiene como patrona San Juan Bautista y celebrará sus fiestas durante estos días. San Juan del Puerto, un municipio de la provincia de Huelva. Y ya más aquí, en nuestra comunidad, compartimos características únicas con otras localidades. Nosotros tenemos un San Juan, el año pasado lo comentaba también en este pregón, en la locución inaugural del pregón de la fiesta, comentaba que tenemos un San Juan con una característica única, porque mientras en el resto de Canarias esta festividad está estrechamente ligada al mar, ligada a la playa, nosotros celebramos un San Juan agrícola, un San Juan de interior, de medianía, y es algo, una característica única que compartimos con otras localidades, como por ejemplo en Gran Canaria, Aruca y Telde, o en la isla de Tenerife, el barrio de Lamparo, en el municipio de Icó de los Vinos, que celebra la fiesta de San Juan con una tradición muy curiosa, los achitos. Para todos esos pueblos, el saludo amistoso desde esta noche, desde la plaza de Punta Llana. Bueno, decía que la música ocupa un papel importante y destacado en la historia reciente de nuestro municipio. Fruto de esa historia reciente yo creo que es nuestro pregonero, José Antonio Cubas Delgado, que a continuación el alcalde hará su presentación. Fruto de esa historia, de ese trabajo musical que hemos desarrollado en este pueblo es José Antonio, que desde el primer momento recibió con ilusión la invitación para impartir, dar esta tarde el pregón de las fiestas de San Juan Conquista y darlas por inauguradas en esta edición. Sin más, les dejo con las palabras el señor alcalde que presentará el pregonero. Disfruten de las fiestas, disfrutemos todos, vamos a compartir durante estas dos semanas de todos los actos que hay en el programa. Y sin más, les dejo con el alcalde que dará las palabras de bienvenida y presentará al pregónero. Muchas gracias y buenas noches. Pues así está, nos ha saludado y también a las localidades españolas. Y lo ha hecho también, pues, gracias, aprovechando nuestra retransmisión. Señor alcalde, les damos más. Buenas noches a todas, a todos, señor presidente del camino insular de La Palma, señores consejeros del camino insular, concejales, concejales del Ayuntamiento de Punta Llanas, lo digo a todos y a todas, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, por compartir este pregón inaugural de la fiesta de San Juan Conquista 2017. Damos el pico de esta zona de salida a estas fiestas para este fin de semana y toda la próxima semana. Con actos, como decía Héctor, el concejal de Cultura y Fiestas, pues yo creo que para todos los gustos, para todas las edades. Y esperemos estar a la altura de unas buenas fiestas patronales en este año. Bien, para empezar, tenemos el pregón, como ya hemos hecho en años anteriores, 2015, con Senaido Hernández, el año pasado 2016 con Marinora, nuestra Metro, que está por aquí esta noche también, le mando un saludo en nombre de él. Y agradecerle su presencia esta noche aquí. Y hoy tenemos, pues, a José Antonio Cubas Delgado, el pregonero que decía Héctor, aceptó desde el primer momento que se le planteó la invitación de parte del Ayuntamiento de Punta Llanas para hacer el pregón. Para dedicarnos unas palabras de sus vivencias en el mundo de la música. Él ha estado siempre, siempre vinculado al mundo de la música, a las propias bandas de música. Y ahora, pues, el actual director de la Orquesta Filarmónica, Miguel Álvaro, que es juvenil de Miguel Álvaro de Tenerife. Porque tanto, como digo, siempre ha estado en esa trayectoria, vinculada también, por supuesto, a nuestro pueblo, que ha estado en los últimos años fuera del municipio, de la Camacho. Todos tenemos algo de la Camacho. Será por el campo de fútbol, pero yo creo que todos los puntos de derecho tenemos algo de la Camacho también. Por lo tanto, vamos a escuchar sus palabras con tranquilidad. Decía que, bueno, es un discurso, claro, cuando empiezas a prepararlo, pues no sabes por dónde enfocarlo. Al final, bueno, todos los pregones y todos los pregoneros, pues es un tema muy, muy, muy personal. Y cada uno tiene su estilo y su forma. Por lo tanto, ese agradecimiento, en nombre del Ayuntamiento de Punta Llanas, José Antonio, sientes bienvenido a tu municipio, seguimos tu trayectoria. Yo creo que también es una especie de homenaje los pregoneros a, bueno, a sus vivencias, pues en el caso de Sanaya, en el caso de, yo siempre digo, nuestro médico Marinola, pues José Antonio, que como ya tiene una trayectoria ya importante, a pesar de su juventud, en el mundo de la música, en la Isla de la Palma, en Tenerife y en Canarias, y por lo tanto, pues también sirva de reconocimiento de tu pueblo de Punta Llanas, a ese esfuerzo, a esa trayectoria musical, en el ámbito profesional al que te dedicas, de tu pueblo de Punta Llanas. Muchísimas gracias y aquí tienes la trayectoria. Buenas noches. Pues señores, no les hacemos sufrir más. Comienza las fiestas, bueno, casi. Estamos esperando a que Cubas, pues pronuncie las palabras. Ha llegado el momento más esperado. Cubas, toda la suerte del mundo. Hoy, yo le pido a San Juan que aquí esta vida no sea ni un jardín de ron, flores, ni un campo de años penas. Le pido saber llevarla entre premios y pedreas, con aire de lotería y ritmo alegre de fiesta. Alguien tuvo buena suerte, más ella de otro escasea. Uno es rico, el otro es pobre, me refiero a la moneda. Pero uno y otro, si quieres, conseguir hacer que sea esta vida que vivimos feliz, alegre y serena. Pues no es preciso tener, sino el alma bien dispuesta a gozar de cuanto Dios nos quitara o nos diera. Tener, pues, conformidad, alma tranquila y contenta. Tener la mirada limpia, la palabra hermosa y bella. Y entre pedir y querer quisiera más merecerla. Esto le pido a San Juan. Esto conseguir quisiera. Señor presidente del camino de la Iglesia de la Palma, señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, otras autoridades, vecinos y vecinas de Punta Llana, familiares, amigos, asistentes de este acto, muy buenas tardes. He comenzado la lectura de este pregón con un verso de Juliana Hernández Cruz. Ella lo escribió en 1991 y he decidido empezar con su lectura por varias razones. La primera es porque la poesía nació unida a la música y a través de estas disciplinas en forma de canción se grababan en la memoria de los miembros de cada comunidad los valores morales, las pautas y las normas que organizaban la vida y la convivencia del pueblo. Así lo explica, entre otros, la profesora de la Universidad de Almería, doña Balacina Cantizano Márquez, en su artículo Poesía, Música, Relaciones de la Comunicación. La segunda razón es que Juliana fue, durante muchos años, la vecina con la que más contacto teníamos en mi casa. Como muchos saben, su casa era la que estaba en la marcha, frente al campo de fútbol, y mi casa era la que estaba justo al lado, con lo cual le tenía un entrañable cariño. Sobre todo cuando llegaba a mi casa, y para llamar por mi madre siempre se oía esa expresión que era tan típica antes, cuando las mujeres mayores llegaban a la casa de alguien, por lo menos en la camache, y lo era, ¿no? y decía, ¡uh, maluca! La tercera razón es que muchas veces me viene a la memoria aquellos conciertos en la plaza donde los mayores recitaban sus versos y cantaban su punto cubano, en los que solía participar Juliana y Santiago Díaz, entre otros, siendo ellos vecinos de la camacha. Y la última razón, y no menos importante, es que si en vez de narrar esta cohesía la hubiera cantado, aunque le hubiese puesto mucho sentimiento, probablemente alguno se hubiera desmayado, y en vez de volver en sí, hubiera votado un fajo. Después de haber detallado las razones por las que elegí el verso de nuestra vecina, confieso la admiración que siento por las manifestaciones culturales en general, y en particular por las de nuestro municipio. Todo esto me ha hecho reflexionar sobre lo que se espera de un pregonero, que no es más que el sentimiento de admiración por su pueblo y por las personas que lo habitan, y lo llenan de vida en el día a día. La suma de todas estas manifestaciones y de todas estas personas es lo que hace la historia de un pueblo en el periodo que nos toca vivir. Cuando Héctor me propuso ser el pregonero de las fiestas de nuestro municipio, imaginen lo que se puede sentir después de haber vivido toda mi infancia y toda mi juventud en puntallana, y estar tan vinculado con San Juan Bautista. Vinculación que a lo largo de este pregón les he ido detallando. Creo que para cualquier puntallanero que lleva muy presente el sentimiento y el orgullo de pertenecer a este municipio, es un honor tener el privilegio de ejercer como un pregonero de las fiestas de San Juan Bautista. Las ganas de poder venir aquí eran inmensas, encontrarme con mi familia, mis vecinos y mis amigos. Imaginen que la sorpresa no fue solo para mí, si lo piensan en mis padres Maruca y Juan Cuba. Se lo conté muy ilusionado y yo creo que esa noche ni durmieron. Al principio, sentí un poco de miedo, porque no estaba seguro de estar a la altura de los pregoneros anteriores. Porque para mí puntallana ha sido, es y será, mi pueblo y mi casa. Y para nuestro pueblo, al igual que para mi familia, quiero lo mejor. Pensé en ese mío inicial, hay algo que me dio confianza y es hablarles desde el corazón, ya que cuando las palabras salen desde este lugar, el miedo se transforma en cariño. Cuando empecé a preparar este pregón, lo primero que hice fue escuchar los diferentes pregones que se han hecho, todos muy interesantes y de muy descubridas personas. Al escucharle, sientes una parte de responsabilidad que me ha hecho ver en la figura del pregonero a alguien que con sus propias vivencias cuenta una parte de la historia de su pueblo, pero no como protagonista, pues es nuestro pueblo quien lo es, sino como parte activa en un momento determinado de nuestra historia. Pienso que seguramente fui bastante activo porque recuerdo con mucha claridad muchas vivencias en varias de las instituciones religiosas, educativas, sociales y culturales que había en puntallana en mi época de infancia y cultura y que aún perduraba, de las cuales volví parte en algún periodo de mi vida. Voy a centrar gran parte de mi discurso en la relevancia que tienen tres instituciones principalmente en la formación de los habitantes de este municipio y que lo han sido de una forma muy importante en mi formación. Puntallana, aunque sea un municipio con una población no demasiado grande, oferta posibilidades, tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes, para que puedan desarrollar una vida social, formativa, cultural y deportiva, que de una forma u otra son valores fundamentales en el desarrollo de las personas. La primera institución de la que voy a hablar es el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Puntallana. Este colegio influyó, como es obvio, en todos los niños y jóvenes de mi generación, de algunas generaciones anteriores y de todas las posteriores. Aunque para mí siempre será el Colegio Público de Puntallana, así llamado en mi infancia, donde cursaba la EGB o Educación General Básica, y que este año cumple sus 35 años de creación. Hoy, después de tantos años fuera de esta isla, me vuelvo a reunir con algunos de los chicos de aquella clase, de aquella generación del 72-73, que tengamos 27 años y medio, perdón, 40 incisos, que para los de las edades siempre hay un poco negros. Siempre seremos aquellos niños que estaban esperando para jugar un poco antes de que saliera la guagua hacia sus respectivos barrios, y que nos conocimos gracias a este colegio, que marcó de una manera muy significativa nuestra infancia. Aprovecho para agradecer a Monse y a Lampa el interés que mostraron en hacerme partícipe desde la distancia de este aniversario tan importante para una institución, que no solo ha tenido una labor educativa en nuestra sociedad, sino que también ha tenido una relevancia cultural y social, siendo un punto de unión de todos los barrios del municipio. Reitero la ayuda a Monse, aunque creo que realmente ella lo ha hecho porque durante tres años mi padre la traía desde el Granel cuando trabajaba allá en el taller de Tomás. Entonces, no sé si las gracias te las creo que adiótico. Ya lo dejamos después del prego. Antes de continuar hablando de este colegio, ¿cómo no recordar las clases que se impartían en la Casa Luján y el edificio anexo que es el museo hoy en día? Allí empezamos nuestra formación, algunos de los niños. La verdad es que he sido muy afortunado de haber podido empezar las clases en este entorno y poder formar parte de la historia de Punta Llama en este espacio. Allí, en la Casa Nexa, donde está la artesanía, era donde los niños pulsábamos hasta el segundo curso con Doña Gloria y donde recuerdo que además de las clases luego nos gustaba jugar un partidito de fútbol en el cantero que estaba por encima, donde siempre nos quedábamos media horita, excepto una vez que se nos prolongó un poquito esa media horita y mi madre presa de los nervios fue a buscarnos con una pequeña bala de tegasaste. Luego, en tercero, en la Casa Luján, comenzamos las clases con Don Narciso, con el cual no estuvimos mucho tiempo y del que recuerdo que nos enseñaba las cicatrices que tenía en la espalda de la guerra civil mientras nos contaba alguna de sus batallas. En las navidades de ese mismo curso de 1982 nos trasladaron al Colegio Público de Punta Llama con aquellos profesores Don José, Doña Dicio, Don Leonardo, Don Artemio, Don Osvaldo, Doña Lidia y el tan temido Don Pedro Pivón que venía con un palo a clase para que aprendiéramos de una forma digamos más pedagógica. No sé si lo haría por la fama que tenemos de vender el palo entonces esa es en Punta Llama. Aparte, de estos maestros que he nombrado no puedo olvidarme de aquellas primeras clases de inglés con Doña Nieves que nos enseñaba a los niños y niñas todas aquellas palabras y frases extrañas hasta ese momento como eran Yes y This. Sí, esto es. No y Dicen. No, esto no es. Open the door. Abrir la puerta. Close the window. Cerrar la ventana. Look. Mirar. Esa la conocen todos de la Guerra de las Galacias. La palabra Look es Luke. Yo soy tu padre. Con el traslado al nuevo colegio comenzó una nueva etapa. De repente se unieron en un solo centro escolar niños de todos los barrios de Punta Llama. En ese momento los niños del pueblo pensábamos en la suerte que tenían los niños que venían en Guagua desde los otros barrios como si fuera una excursión. Es decir, todos los días venían por la mañana regresaban a sus casas al mediodía y volvían por la tarde. Uf, qué suerte tenían, pensábamos. El colegio ha sido es y será una institución de vital importancia para muchos de nosotros y para la evolución de nuestro pueblo ya que no solo se convirtió en el principal centro educativo de nuestro municipio sino que en aquellos años era centro cultural, social y deportivo. Como centro cultural fue importante porque acogió a la banda de música que pasó de ensayar en el ayuntamiento a hacerlo en el colegio. Como centro social fue importante entre otras cosas por los concursos de dibujo que se hacían en las fiestas de San Juan Bautista que por cierto tengo el orgullo de decir que el primer año que se realizó ese concurso si no recuerdo mal quedé el primero de mi categoría con un dibujo que hice de la iglesia de San Juan. Aspecto este por el que comprenderán mi gratitud de poder dedicar estas palabras en el periodo de nuestro pueblo. Como centro deportivo no hay mucho que explicar. Era la cancha que había y muchas actividades se realizaban allí. Además me viene a la cabeza el principio de las actividades extraescolares. Hay una de ellas que recuerdo con gran cariño las clases de cante. Estas tuvieron un lado bueno y un lado no tan bueno. El lado no tan bueno es que el profesor faltaba bastante y aquellos niños se decepcionaban por la ilusión que tenían de realizar esta actividad y el lado bueno fue que gracias a esas clases me convertí en un arma de destrucción masiva. Pero está controlado. Tranquilo. La siguiente institución de la que hablaré es la iglesia de San Juan Bautista de Punta Llega. Esta institución junto con el colegio ha sido y es importante en la vida de los habitantes de nuestro pueblo. Las dos instituciones tienen un fin común que es el de formar mejores personas. Personas que se caractericen no solo por sus conocimientos en alguna materia en particular sino por sus valores y que de esta manera hagan de esta sociedad una sociedad mejor para todos y cada uno de sus miembros. La iglesia de Punta Llega fue durante mi juventud el centro social por excelencia de nuestro municipio. Vivimos en una sociedad mayoritariamente católica y la iglesia fue durante aquellos años un punto de unión de todos los ciudadanos que si bien durante los domingos del año no la visitaron asiduamente en las fiestas de Semana Santa Navidad o las fiestas de San Juan Bautista siempre había una cita con San Juan. A este respecto también puedo confirmar que en comparación con otros lugares del mundo no somos de las sociedades más creyentes. Hace algunos años tuve la oportunidad de realizar una gira musical por Guadalajara y los autos de Jalisco en México. Pues bien en algunos pueblos perdidos de Jalisco recuerdo que había unas iglesias que sobresalían sobre todas aquellas viviendas humildes. Los habitantes de los pueblos asistían todos los días a misa o si no estaban todos estaba la mayoría de su población. Recuerdo que en uno de los pueblos ni siquiera podíamos entrar a ver la iglesia donde teníamos que actuar porque la gente no salía dentro y tuvimos que esperar a que terminara la Eucaristía para poder ver el interior. En otro de los pueblos me extrañía llegar dado que había una campana enorme en el centro de la plaza. Eso era una sorpresa para cualquier visitante porque no tenía lógica teniendo en cuenta que la iglesia estaba a 10 metros y la explicación que nos dieron fue que en su día habían hecho aquella campana enorme para colgarla en la torre de la iglesia pero como era tan grande al hacerla sonar por primera vez se desprendió y rompió la torre de la iglesia cayendo a la plaza. Después de esto la colocaron en el mismo centro de la plaza. Pues bien como comentaba en momentos como los que nos encontramos ahora es decir en las fiestas patronales de nuestro municipio la iglesia se convierte en un punto de unión y prueba de ello es que hasta mi padre viene a las procesiones de lo cual me alegro. La iglesia aparte de dormir los domingos y en fiestas nos unió a todos los niños de mi generación en las clases de catequesis que recibíamos y que fueron tan importantes en nuestra vida. Al comenzar muchos ya veníamos con algo de fe que nos habían inculcado en nuestra familia. Nuestros padres fueron de una forma u otra los encargados de guiarnos en la fe que tiene durante esos primeros años de vida. La catequesis de aquella época la recibíamos de Yeya Doña Lala y Felipe entre otros que son de los que aún mantengo el recuerdo. Don Juan era el párroco en aquel momento. Muchos le recordarán porque siempre tocaba la guitarra en las canciones que hacíamos en la iglesia. Durante los primeros años de catequesis nos preparábamos para la primera comunión. Esa etapa donde que todos hemos pasado y donde nos preguntamos cuánto podríamos probar la hostia y a qué sabría. En esta etapa es donde los niños comenzábamos a hacer monaguillos y Don Juan nos premiaba llevándonos de expulsión un día al año a los que más servicios habíamos hecho. Tengo que decir que hace un año no pude ir a estas instituciones porque llegada a las fiestas de San Juan tenía que elegir entre ser monaguillos o tocar en las procesiones por la banda y como ustedes comprenderán me llamaba mucho más la música. A esta etapa le seguía la poscomunión que teníamos que hacer antes de la confirmación que además solía coincidir con los capítulos de verano azul que ponían en televisión y que los niños del casco de Punta Llana no podíamos ver porque la catequesis era la misma hora que esta serie tan famosa con el tan conocido de Anquete. Esta etapa coincidió con la llegada de un nuevo párroco a Punta Llana Don Anselmo. Él fue un párroco que tuvo mucha importancia en mi vida el cual me hizo plantearme incluso el ir al seminario para hacerme cura. Esta idea estuvo rondando en mi cabeza durante bastante tiempo pero al final y después de meditarme mucho me decidí por seguir mi camino hacia el pecado. Además de ser catequista durante un año con Don Anselmo me encargó abrir y cerrar la iglesia durante otro año. Se supone y digo se supone más adelante verán el porqué que la debía salir por las mañanas al bajar al colegio y cerrarla por las tardes al bajar a los ensayos de la banda o subir de esto. Don Anselmo dejaba las llaves en el supermercado de Rubén y ella me dejaba las llaves para abrir y yo encerrar. Voy a explicarlo de la suposición. A ver yo veía al pobre San Juan allí siempre quietito y me daba pena entonces hablé con él y llegamos a un acuerdo es decir yo le dejaba la iglesia abierta algunas noches y así él podía salir a tirar las piernas pero llegamos a un acuerdo que todas las mañanas él volvía a estar allí en la iglesia para evitar problemas. Bueno ahora que estoy aquí hablando de San Juan voy a confesar varias cosas porque no quiero irme con un largo de conciencia a casa que ya son muchos los pecados. Lo que acabo de decir de que San Juan salía es mentira. Lo cierto es que alguna vez se me olvidó y se quedó la iglesia abierta toda la noche y más de una vez tuve que bajar de la camacha a cerrarla por la noche porque me acordaba que no la había cerrada. Mamá ¿te acuerdas cuando íbamos a misa y nos daban 25 pesetas para comprarnos algo después de misa y 10 pesetas para poner en la cesta? Pues los cubanitos las galletitas rosaditas los cubanitos que vendía Juan Antonio y Dalia aquí en la venda que está donde está el bar hoy en día valían 30 pesetas entonces algunas veces eran 25 pesetas y las 5 pesetas bueno oscilaba ahí como estaba confesando ya sabes y con esta confesión quiero hablar de la institución que me ha dejado que he dejado para el final y que ha sido la que más ha influenciado en mi juventud la banda municipal de música de Puntayana a este respecto que les puedo contar que lo conozcan es la tercera banda de música de nuestro municipio según los estudios realizados por Manuel Garrido a Bolastia en su libro Puntayana Historia de un Pueblo de Héroes la primera banda de música de Puntayana se creó a principios del siglo XX siendo esta dirigida por Don Nino y de la cual no hay testimonio sino una fotografía la cual pueden ver en el libro sobre la historia de Puntayana que acabo de mencionar anteriormente en diciembre de 1933 se crea la segunda banda de música la cual desaparece por los efectos de la guerra civil española y de esta forma llegamos hasta la actual banda de música que comienza su andadura en 1979 y ofrece su primer concierto en las fiestas de Semana Santa de 1989 durante este largo periodo de tiempo no hay constancia de que hubiera otra banda de música pero si una orquesta creo que muchos de los que estamos aquí esta noche recordamos a Angelito y a Pura que tuvieron una venta en la calle por sesiones durante muchos años Angelito cada vez que veía a mi padre le decía que cuando yo llegara de Tenerife bajara a hablar con él porque tenía muchas partituras en su casa para dejarle ya que era un apasionado de la música una de las veces que vine a Punta Illana pude bajar y conversar con él aunque no todo el tiempo que me hubiera gustado pues a veces los viajes son un poco rápidos y no da tiempo para mucho ahora que miro hacia atrás me queda mucha pena de no haber profundizado en su vida para poder tener constancia de ese periodo de la historia del que no tenemos información esto me ha hecho entender la importancia que tiene escuchar a nuestros mayores porque siempre tienen algo importante que contarles y que en muchas ocasiones lo pasamos por algo pese a vivir en Tenerife pude hablar con Esther Rodríguez la hija de Angelito y de Cura que es una melómana gracias a esa afición que le transmitió su padre y gracias a lo cual podemos conocer un poco de ese periodo de la historia que transcurre entre el final de la guerra civil y el comienzo de la actual banda de música de Punta Illana Angelito fue como muchos habitantes de Punta Illana un agricultor un agricultor que apenas sabía leer y escribir fue destinado al servicio militar en Tenerife y allí pudo formarse y empezar a recibir clases de música hasta llegar a tocar con la banda militar en esa época justo antes de la guerra civil española en esta banda aprendió a tocar el saxofón y el clarinete instrumentos que pudo seguir tocando al volver tras la guerra civil pero que no tocaba en la banda de Punta Illana ya que esta había desaparecido durante este tiempo entabló a la amistad con don Julio Gómez el cual muchos recordarán como el director de la banda de música de Santa Cruz de la Palma y que ha sido una institución musical durante toda su vida don Julio le orientaba con su formación como músico y le ayudó a fundar una orquesta en Punta Illana de la cual pese a que no hay documentación sí que existen fotografías de la época no tenemos los nombres de los demás músicos de esa orquesta excepto Niño y Felicio que son dos de las personas que también tocaban en esa orquesta según los recuerdos de Esther sin tener documentación que lo corrobore pienso que al igual que aún se hace en muchos lugares de España las orquestas cuando tocan en algunos pueblos se utilizan para hacer algunas procesiones lo que es muy probable que pasara durante esta época en Punta Illana repito que es una opinión personal fruto de mi experiencia en el campo de las orquestas tras este periodo y como comentaba antes llegó la actual banda de música de Punta Illana las siguientes palabras las quiero aprovechar para transmitirle un mensaje a todos los músicos jóvenes de nuestra banda este mensaje lo digo desde las experiencias vividas en mi niñez cuando miro atrás no puedo olvidar cuál fue el momento y cómo una casualidad de la vida me llevó a elegir el que fuera mi destino en la vida en las fiestas de Semana Santa de 1981 cuando tenía ocho años debutó la banda de música y la vi por primera vez tocando por fuera de la iglesia el primer día que actuaba hay una imagen que siempre tengo en la mente y es aquella banda tocando y el recuerdo de Fernando del Corcho que tocaba la trompeta aquello me llamó tanto la atención que recuerdo decirle a mi padre que me apuntara a la banda que yo quería aprender música fue la banda o fue la fe que tenía en San Juan lo que en aquel momento me hizo estar allí enseñándome lo que sería mi pasión en mi futuro a partir de ese momento comencé mis clases con Don Máximo bajando a las clases de música por la tarde con una linterna pequeña para poder subir por la noche venía al ayuntamiento ya que es donde primero recibíamos las clases en la sala que posteriormente se transformó en la biblioteca municipal luego las clases y los ensayos se trasladaron al colegio de ahí que comentara al principio de este pregón la labor social y cultural que ha cumplido el colegio a lo largo de estos 35 años de existencia hay una experiencia que recuerdo mucho de esos primeros años y que fue muy emotiva en mi niñez pese a que tenía ya la mencionada linterna muchas veces no la encendía porque me gustaba subir a la camacha mirando las estrellas y soñando despierto soñaba que dirigía una orquesta sinfónica y piensen que nunca había visto una excepto en la televisión y miren por donde así está siendo por eso les quiero decir este mensaje si sueñas con algo y lo deseas con mucha fuerza no te brindas persigue ese sueño sea cual sea la dificultad a la que la vida te enfrente porque en algún momento de la vida ese sueño se ve a realidad sin darte cuenta de mi época de niñez en la banda les podría contar muchas anécdotas pero no les quiero ocurrir con esto solo me gustaría aprovechar este momento para agradecer a Pedro Martín Cabrera que fue concejal en aquella época y del que recuerdo que tocaba el bombo en la banda el trabajo que hizo para que se creara esta institución a Don Máximo primer director quiero agradecerle que fuera la persona que sembró en mí esa semilla musical que está dando su fruto a Don Marco el director que estuvo después de Don Máximo y a Don José León que fue un profesor que venía por las bandas dando clase en aquellos años les agradezco todo lo que me aportaron para poder llegar a vivir de mi pasión durante todos estos años no puedo dejar de recordar la labor social educativa y cultural que en esta institución cumple en Junta y Ana algo que no debemos dejar pasar por alto probablemente el valor de esta institución no esté en aquellos niños que hemos acabado dedicándonos a la música sino en que todo el pueblo tiene acceso a la enseñanza musical y pase lo que pase a lo largo de la vida siempre la música estará presente en su formación como persona dado que para cualquier comunidad es más importante el desarrollo social y cultural de un pueblo que los propios individuales quiero aprovechar estas palabras para hablar de los beneficios que la música tiene en las personas que tocan en una banda de música como es la banda de música de Junta y Ana basándome en mis 20 años como docente dedicado a mi impartición de enseñanza musical siempre he visto que aquellos alumnos que están en una banda de música suelen ser más aventajados tanto en el conservatorio como muchas veces en la enseñanza obligatoria suelen tener un gusto por las manifestaciones culturales muy importante más atento con un mayor grado de responsabilidad e incluso con una mejor educación aquí tengo que hacer mención a los directores de estas agrupaciones porque ellos son no solo unos líderes musicales sino unos líderes en la formación de personas dado que los niños siempre tienden a invitar a las personas que le dan clase y estos dejan una profunda huella en su vida de ahí que deben de formarse no solo como profesionales sino ser la mejor versión de sí mismos como personas estos niños desarrollan de una manera más amplia el oído la memoria y la creatividad que es tan importante para los niños y niñas de hoy en día a lo largo de estos dos últimos años he tenido la oportunidad de realizar un máster sobre educación universitaria en la Universidad Europea de Madrid aprovechando que tenía que realizar mi trabajo de fin de máster y que recientemente había hecho una actividad de innovación con la orquesta filarmónica juvenil de Tenerife Miguel Robert de la cual soy director hice una investigación de cómo afecta a nivel emocional físico social y cognitivo este tipo de actividades en los componentes de la orquesta aunque estos resultados se pueden extrapolar a cualquier otra organización como puede ser la banda de música de Tentallana las conclusiones de esta investigación fueron que un grupo cuando hablo de un grupo me refiero a una orquesta de jóvenes o a una banda de música se enfrenta bastante unido a las actuaciones que realizan fuera de su entorno habitual cuando actúan en dichos espacios entre los músicos aparece la motivación que siente por aplicar lo aprendido en un ensayo orientado por el director que hace de la actividad algo divertido para los instrumentistas y para el grupo con esto se demuestra lo que mencionaba con anterioridad sobre la importancia de la formación del director de la banda no solo como músico sino como persona dinamizadora de un grupo los hallazgos de este estudio que fueron apoyados por los datos derivados del análisis del contenido de las entrevistas realizadas a músicos padres y directivos proporcionaron respuesta a las cuatro preguntas planteadas en el comienzo de esta investigación primero los músicos de una banda en este caso consideran necesaria la realización de acciones innovadoras como elemento para el desarrollo de los canales físico cognitivo social y emocional en segundo lugar los músicos consideran necesarias las clases tradicionales que reciben la banda pero estiman muy importante la realización de actividades innovadoras y novedosas para su desarrollo y formación profesional esto responde a la necesidad que tienen los músicos de recibir clases de técnica y práctica del instrumento que estudian acá con un profesor especialista que resuelva las dificultades que le surjan en los diferentes repertorios estudiados pero que a su vez introduzca el aprendizaje y desarrolle nuevos elementos que los formen como profesionales y hagan de la enseñanza un proceso más divertido en tercer lugar los músicos planifican y se implican en la realización de un canal musical que fue la actividad en concreto sobre la que se realizó el estudio aunque como dije antes esto se extrapola a cualquier otra actividad de innovación en tanto estas tareas mejoran su nivel de motivación de implicación y de autopsia en cuarto y último lugar los músicos consideran el uso de las nuevas tecnologías como un elemento de difusión de masa fácilmente al alcance de todos que motiva a los estudiantes y acerca su lenguaje a todos los públicos es indudable que estamos ante una generación de nativos digitales que usan la tecnología de una forma que nosotros no nos podíamos imaginar hace 20 años pero a la que debemos de avanzarnos incluso en las bandas de música de bien dura otro aspecto que se resaltó en la investigación fue el desarrollo social el cual considero que es el más importante dentro de este tipo de agrupaciones en la banda no hay que limitarse solo a tocar sino a fomentar las relaciones sociales con todos los miembros de esa comunidad y que dentro de la banda están trabajando por un objetivo con retos como van a ser música de aquí la importancia de hacer viajes y actividades externas al ámbito musical con el fin de reforzar los brazos de amistad entre todos los miembros tanto músicos como sus familias y de que los mayores sirvan como ejemplo para los más pequeños y no me refiero solo a un ejemplo musical que también es importante sino a un ejemplo como persona las bandas no deben de dedicarse solamente a la educación musical y a la participación en las actividades festivas de un pueblo desde mi punto de vista tienen una obligación social para con todo y cada uno de sus componentes ayudándoles en su formación como personas tanto en su parte intelectual como nacional para un pueblo es importante que se fomente la participación de los niños de ese municipio en las distintas manifestaciones artísticas siendo desde mi punto de vista la banda de música la más importante por los beneficios que le aporta a un individuo para no extenderme mucho y como última parte de este pregón quiero hacer mención a una banda de música que ha coexistido con la actual banda de música de Montañana como parte de la historia más actual no debemos de olvidarnos de la cuarta banda de música que se creó en Montañana en 1997 hablo de la banda de música Tiguaya de Montañana tuvo su primera actuación el 21 de septiembre de 1997 en el refugio de Turá y pese a que tuvo una corta duración no por eso ha dejado de formar parte de la historia de este municipio con esto no quiero entrar en polémica ni en cuál fue la causa de que esta banda existiera o dejara de existir pero es muy importante recordar los hechos históricos sobre todo cuando contribuyeron de una forma u otra a una parte tan importante en la historia musical de nuestro pueblo como dijo Álvaro Arzú no podemos permanecer prisioneros del pasado el perdón no significa olvidar una cosa es perdonar otra cosa es olvidar no debemos olvidar como pueblo que se reconcilie necesitamos la plenitud de nuestra memoria histórica estos hechos pasan constantemente y por desgracia en el mundo de las bandas de música de una banda se crean dos subbandas y si digo subbandas porque la realidad es que se rompe una labor social se rompe una labor educativa se rompe una labor cultural y lo que es más importante se rompen las relaciones humanas entre componentes de una misma comunidad por poner un ejemplo en Tenerife hace relativamente poco ocurrió esto en el barrio de Tejina y podemos ver que en muchos pueblos tienen los bandas incluso en otros barrios como San Andrés donde ocurre lo mismo cuando he leído el libro Punta Llana Historia de un Pueblo eché de menos esa parte de nuestra historia y desde este lugar en el que me encuentro hoy animo por un lado a las personas competentes en esta materia a que incluyan esta parte de nuestra historia donde proceda y por otro lado animo a todos los que estábamos en ese momento histórico en esa situación que acabo de describir a que hagamos la reflexión que mencioné de Álvaro Azul perdonar porque perdonar es superarnos como personas perdonar es un acto de amor hacia nosotros mismos pese a que tenemos asociado el perdón que el perdón debe de ser hacia otras personas perdonar es liberar es liberar un prisionero y descubrir que ese prisionero somos nosotros mismos me gustaría que este tregón sirviera como punto de unión entre estas dos bandas de las que he hablado y que se dividieron hace 20 años y que la música en punta llana vuelva a latir en un solo corazón y no en un corazón dividido y con este mensaje tan solo me queda dar las gracias al ayuntamiento que me ha dado la oportunidad de dirigirme a todos como hijos de este municipio a mis amigos por saber aguantarme a mi familia porque con su ejemplo me han enseñado todo lo que soy al colegio de punta llana por haber sentado las bases de mi educación a la parroquia de punta llana por haberme inculcado unos valores tan sólidos a la banda de música de punta llana por darme la oportunidad de crecer amando la música a DPS Televisión por el extraordinario trabajo de difusión de todo lo que ocurre en nuestro municipio como hijo de este municipio me queda volver a agradecer esta invitación pues no pueden imaginar lo feliz que me han hecho mi pueblo es algo que he llevado a todos los países donde he tenido la oportunidad de actuar y que siempre seguiré llevando me quiero despedir con unas palabras de José Saramago que siempre me han apasionado habla de la definición de lo que es un hijo y como hijo de punta llana lo quiero compartir con ustedes estas palabras se las dedico a este municipio y a todas las familias que como la mía tienen hijos que se encuentran viviendo fuera de este municipio hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje sí eso es ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener porque es ponerse a todo tipo de dolor principalmente a la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado perder como no es nuestro fue apenas un préstamo el más precioso y maravilloso préstamo ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos luego le pertenecen a la vida al destino y a su propia familia Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros ya nos bendigo con ellos y ahora toca dar paso a las fiestas y todo lo que ellas conllevan así que solo me queda pedirles que invitemos juntos ¡Viva las fiestas de San Juan de Punta Llana! ¡Fue superado! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Todo el público en pie! ¡Aplausos! ¡Enhorabuena! José Antonio Cubás ¡Aplausos! ¡Aplausos! El año pasado, tal día como hoy, cuando Marinola, nuestra doctora, finalizaba el pregón hacía una pequeña reflexión y es que de por sí los pueblos no son grandes los pueblos son grandes gracias a sus hijos, gracias a los habitantes gracias a los que formamos parte de la comunidad y hoy gracias a José Antonio Cuba Delgado, Puntallana, la grandeza de Puntallana se ha salido de los cuatro puntos cardinales de la isla de La Palma así que un fuerte aplauso nuevamente A continuación, pues pido nuevamente la presencia de José Antonio Cuba Delgado sobre este escenario y del señor alcalde José Diego Hernández Montoya y vamos a proceder a hacer entrega de un pequeño detalle Se trata de un grabado de Aguatinta Espacio de Arte un taller artístico de nuestro municipio, de Guasimara Calderón el antiguo Molino de Santa Lucía, emblema de nuestro municipio y que nos hace recordar, nos remonta a este pueblo, a lo que decía al inicio de este acto, Granero de la Isla, Puntallana Granero de la Isla y bueno, espero que lo disfruten, que sea de todo el recuerdo de esta noche tan especial ahora me gustaría no abandonen el escenario por favor me gustaría pedir la presencia de Juan José Méndez Rodríguez nuestro director, Armando, Maestro Méndez, por favor acompañándonos del docenado y los presidios, 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 presidios de José Pablo Rodríguez, presidente de la Asociación Cultural de la Música Salomón de Puntallana Carlos, por favor bueno, continuación Armando lleva meses pidiéndome con una fotografía y con toda la razón del mundo lo hemos ido componiendo, ¿verdad Armando? primero navidades, después concierto de Semana Santa Armando es una persona muy perseverante también Héctor, la foto Héctor, acuérdate de la foto entonces pues yo he pensado que esta noche lo propio es que el Maestro Cuba haga entrega de la foto de la banda de música de Puntallana estrenando su nuevo uniforme en las pasadas fiestas de Santa Cecilia tanto al director como al presidente de la Asociación de la Asociación Cultural de la Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!